Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero están pasando un excelente día, el día de hoy vamos a mostrarles otra hermosa casa aquí ubicada al suroeste de Austin, bueno, sí, al este de Austin, esta es la ciudad que se llama Bastrop, y como les decía, estamos más o menos desde aquí, más o menos como a 30 minutos del aeropuerto, pero Bastrop es una ciudad que está creciendo bastante, ya que hay varias compañías que están colocando sus ojos acá, claro está que pues son varias proyecciones a futuro, vamos a ver qué resulta, pero sí es una ciudad que está empezando a crecer, se está empezando a valorizar, y en mi opinión es un buen tiempo para las personas que están queriendo comprar, porque como están empezando a crecer, entonces los precios todavía están buenos, pero de aquí a cinco años la proyección es que los precios, pues el valor de estas casas que estábamos mostrando en este momento, pues ya tú sabes, va a empezar a subir, entonces me parece que en este momento es una buena oportunidad para ti y tu familia poder entrar, pues sí, a comprar una vivienda de estas, entonces pues vamos a verla y pues me dejan saber qué opinan acerca de ella. Bueno mis amigos, entonces vamos a empezar por la parte de enfrente de la casa y como pueden ver, tenemos, hay varias casas que ya se están viniendo a construir, pero como pueden ver también hay varios lotes que están disponibles, entonces pues es una subdivisión o también se le puede decir como un barrio o vecindad que está empezando a crecer y por ende pues por eso creo yo en mi opinión que los precios todavía están, pues están, pues están buenos porque tú sabes que las casas que recién las están construyendo, pues empiezan a competir por las casas que ya existen en el mercado, entonces estas nuevas deben tener pues buenos precios, ¿no? Listo, entonces como podemos ver apenas entramos, empezamos por aquí y vemos un espacio bien amplio, o sea que tenemos un plano abierto en el cual tenemos conectado aquí la parte del comedor con la sala y la cocina, claro está, a esto le hace falta pues amoblarlo, pero como lo están vendiendo pues se ve así, por lo menos un ejemplo, ¿cómo la podríamos decorar? Por lo general cuando tú ves que están estas luces así bajitas es donde se coloca el comedor, entonces estando aquí en este espacio podría ver que se puede colocar un comedor más bien largo porque realmente el espacio que tenemos aquí está bastante amplio y pues eso es bueno porque si uno viene y va a querer vivir con sus hijos y necesita el espacio pues eso está maravilloso. Otra de las cosas que está bien chévere de esto y que lo que me gusta de esta constructora que se llama Empire es que le gusta colocar las conexiones para el televisor ahí arriba, entonces de esa forma no necesitas hacer todo el trabajo para tratar de ocultar el cable y colocarlo abajo, entonces pues eso ayuda bastante, entonces ahí iría me imagino yo, según lo que la constructora nos presenta acá y ahí iría pues el televisor y aquí podríamos colocar pues nuestra sala, pero mira lo bonito es que tenemos unas ventanas bien amplias, entonces eso ayuda bastante a que entre luz, igual hoy en Austin pues ya empezó a llover y pues es fabuloso porque realmente está haciendo bastante calor, pero ya pues aquí finalizando agosto ya empieza el clima a mejorar y pues ya se pone a llover un poquito. Bueno, entonces aquí vemos que tenemos la cocina y esta cocina, se le puede decir que es una cocina gourmet, ya que tenemos mira que tiene el microondas, está empotrado aquí también con el horno, pero lo bonito es que todo es digital, entonces si colócalo, al menos vas presionando esto, es bien bonito y pues sí como pueden ver pues es un horno que tiene dos niveles, el microondas pues también está nuevo, está empotrado, entonces no se ve porque está adentro del mueble, pero igual adentro sigue siendo igual que los demás. Lo otro bonito que me parece, igual ustedes me van a saber aquí en los comentarios, si les gusta así o no, es este tipo de estufa, la cual como pueden ver está también empotrada y no tiene el horno en este lado, o sea que aquí tenemos más espacio para los gabinetes y poder abrir y pues colocar todas nuestras cosas. ¿Qué les parece? ¿Les gusta más así de esa forma que el horno esté ubicado en un lugar y la estufa en otro o les gusta más que ahí esté todo junto? Déjenme saber aquí en los comentarios, también como vemos tenemos espacio para la campana, lo cual es fabuloso porque nos ayuda a extraer toda esta evaporación del agua que si no se hace se puede pudrir esta madera, entonces es para cuidar. Y pues si podemos ver el tamaño de estos muebles, de estos gabinetes, pues realmente están bastante amplios, tenemos cuatro niveles ahí y aquí tenemos más, este está claro más altico y ahí está pues la parte de la extractora y eso pues está súper bueno. También a este lado hay una puerta y esta puerta sería para la parte del pantry, el pantry es pues donde guardamos los alimentos no perecederos como el arroz o algunas personas tienen que la quinoa, que el atún, el espagueti, las salsas, otras cosas para la cocina como las poellitas o cosas así, ¿no? Entonces ahí tenemos espacios como una bodeguita para la cocina, pero te ayuda a ordenar muchísimo, muchísimo porque si no hubieses espacio uno donde, donde entonces lo colocas ya aparte de que ya tiene que las ollas, que los platos, que el tenedor, que el cuchillo, bueno tantas cosas, ¿no? Y pues bueno, así es la vista desde acá, aquí también tenemos pues un zinc que se leería en inglés, pero es un lavaplato doble. ¿Qué es lo que pasa en un lavaplato doble? Pues lo que pasa es que aquí por lo general está la parte de la trituradora de alimentos y aquí no la tiene, entonces cuando alguien termina de comer y tiene un poquito de alimentos que no se comió, entonces lo puede colocar acá y eso lo estritura y ya. Entonces eso es como una de las mayores diferencias que hay aquí pues en las cocinas americanas y también bueno, vemos que tenemos el espacio para la nevera acá en este lado. Es chévere porque también tenemos estas conexiones, lo cual nos permite que la nevera pues pueda hacer hielo y también tomar agua desde, o sea, desde el filtro de la nevera. Y bueno, ya explorando esta área que realmente me parece y me siento que está amplia, podemos ir aquí para ver qué hay. Bueno, y lo primero que vemos son dos puertas. La primera es una puerta de vidrio. ¿A ustedes qué opinan con respecto a las puertas de vidrio? ¿Les parece bien? ¿Se sienten seguros? ¿Cómo les gusta? Bueno, porque en mi opinión a mí me encanta porque entra más luz y es que a mí me encanta la luz. Entonces, pero ustedes, ¿cómo se sienten con las puertas así? Déjenme saber aquí en los comentarios. Y hay otra que está acá y esta puerta es para el garaje. Y como vemos, pues el garaje está ubicado en la parte de atrás de la casa, al frente no lo tiene, pero es un garaje que es para dos carros y pues tiene un sistema también que es un sistema de riego en el cual pues desde acá tú puedes controlar qué días quieres que te riegue el césped o qué días sí, qué días no, cuántas veces, qué tanta frecuencia, en qué parte, si solo la parte del césped de enfrente o el de atrás o el del patio. Entonces, todo eso se puede colocar ahí. Y también cuando tú ves que las casas en la parte del garaje tiene esta desconexión, como esta tubería negra, o sea, ayuda muchísimo porque te facilita para que tú puedas colocar un sistema de filtro. ¿Por qué filtro? Porque aquí en Austin el agua viene más bien como de aguas subterráneas. Entonces, al ser subterránea tiene muchos minerales y es pesada. Inclusive yo cuando me lavo el cabello me queda súper con mucho frizz y esponjado. Entonces, cuando tú tienes ese sistema de filtro, pues te ayuda porque las tuberías se van a cuidar también para tomar el agua. Y lo otro, cuando tú tienes las mascotas, uno por lo general, pues sí, le saca agüita de aquí y le sirve el agua a las mascotas, pero como es tan pesada, pues es un agua pesada para los riñones de las mascotas. Entonces, es bueno colocarle filtro. No sé, es mi opinión. Y pues fue lo que yo realmente hice para mi casa y pues a mí ha sido una maravilla. Bueno, y como vamos regresando por acá, aquí está el garaje. Bueno, vemos que este sería el cuarto principal donde vamos a encontrar, pues, el cuarto de los dueños. Y aquí, pues, sí tenemos un buen espacio perfecto para colocarle una cama king, que serían las camas más grandes. Mira que también está alfombrado, ¿sí? Ya pasamos del laminado, del piso laminado a enfombrado. Y también tenemos dos ventanas grandecitas. Ahí serían divinas colocarle unas cortinas así súper largas que se vean elegantes. Y mira las puertas que tiene. Son puertas así estilo francesas en las cuales se puede abrir de par en par. Realmente es algo diferente porque, por lo general, uno es una sola puerta que se abre o para la derecha o para la izquierda, ¿no? Entonces, le da un estilo más elegante a la casa. Y cuando entramos al baño principal, pues, vemos que en este momento, pues, el baño cuenta con su regadera. Y, pues, esta regadera, pues, también tiene un espacio para colocar el jabón y el champú y un espacio también para sentarse. Claro, está que estos diseños de los baños y del interior de la casa, hay varias opciones para cambiarle. Si de pronto quieres agregarle una tina o quieres combinar la tina con la regadera. Entonces, eso se puede hacer. Todas, casi todas traen estos, sobre todo esta constructora que tiene muchas, muchas variables y opciones para ustedes. De todas formas, les voy a dejar toda la información aquí abajo en la descripción. Y, si seguimos por aquí, vamos a ver que tenemos, bueno, el clóset y el clóset realmente me parece que está bastante amplio porque, mira, acá a la izquierda. O sea, aquí estoy entrando, estoy caminando y fuera de eso, aquí hay más todavía. Entonces, está, me parece, en mi opinión, que es un clóset bastante amplio. Y regresando por acá, pues vamos a ver que hay dos puertas. A la derecha tenemos el clóset que se llama el clóset de agua o es donde realmente iría, pues, el inodoro con su puerta. Y también enfrente de él tenemos otra puerta que la cual sería este bodeguita. Y ahí, pues, puedes colocar las cosas del baño, ¿no? Tenemos el papel higiénico, que las toallitas para limpiar, que las toallas, bueno, las sábanas. Muchas veces uno no sabe de poner las sábanas en la casa. Entonces, ahí sirve. Y, mira, también tenemos unos lavamanos, el cual es doble. Y, pues, está bien bonito también. Mira que, por lo general, yo he visto que las casas, en las casas modelos, cuando las quieren decorar lindas, les colocan la luz arriba del vidrio y eso, pues, hace que se vean más lindas, ¿no? Aparte de la luz que ya viene como tal ahí. Pero, bueno, déjenme saber qué tal, qué opinan. Cuéntenme aquí en los comentarios si les gusta, si le cambiarían algo. Por lo menos aquí en este espacio, ¿qué colocarían? Yo he visto que en este espacio también colocan como un espaciecito de una mesa, ¿sí? Como para peinarse o también puede haber un espacio para colocar más gabinetes y guardar las cosas. Inclusive he visto mesitas de café ahí para, para, para un elevante, tomar el café. Bueno, a las personas que les gusta, porque realmente, en mi opinión, yo, yo no puedo tomar café. Me da, me altera el sistema nervioso. Pero, bueno, entonces, regresando por aquí, vemos que, bueno, aquí estaba la cocina con la sala comedor. Pero, nos falta explorar esta parte e inclusive nos falta explorar el patio también. Porque, bueno, aquí tenemos también otro closet, pero vamos a ver qué tan grande es. Bueno, sí, está, el tamaño está bastante bien. Igual recuerden que los closets siempre se pueden ordenar a como las personas quieren. Aquí tenemos un cuarto flexible, que realmente, como pueden ver, no hay ninguna puerta. Es solamente un umbral así súper ancho. Y, y ya, o sea, es un espacio ahí que, obviamente, las personas, depende de lo que necesiten, pues lo pueden usar en su casa. Por lo menos, no sé, puede que necesites una oficina, un cuarto de estudio, o si necesitas también un cuarto. O, pues depende de qué tipo de trabajo realices, ¿no? Y tiene un closet aquí en esta área, el cual está bastante amplio con su ventana. Entonces, inclusive, de pronto, lo puedas hasta cerrar e incluir otro baño, otro, perdón, otro cuarto. Porque esta casa cuenta con tres cuartos y dos baños y medio. Entonces, si lo cierras, ya vendrían a ser cuatro cuartos y le darás más valor a la casa. ¿Sí? No sé qué opinan. ¿Ustedes qué harían? Claro, eso es mi opinión, porque pensaría yo, pero no sé ustedes qué opinan. Y, pues, este sería el medio baño. Cuando el nombre medio baño, quiere decir que solamente vendría a ser el inodoro con el lado manos, más no tiene regadera ni tina. Entonces, es un bañito así como para que entren las visitas, que necesitan usar el baño así rapidito y ya. Y al lado tenemos también otra, como otra puerta, en la cual encontramos el espacio para la lavadora y la secadora. Entonces, pues, está bueno, porque aquí ya podemos tener esas cosas de la limpieza acá. Y, pues, tenemos como cada cosa en su lugar, ¿no? Y regresando por aquí, pues, vemos que, bueno, hay un palo en toda la mitad ahí. Y eso, pues, porque arriba está el ático. Y, por lo general, pues, uno a veces venden las casas con el ático y tiene como una pitica blanca ahí que uno no sabe qué hacer. Entonces, lo que pueden hacer es colocar un palito con un ganchito y ustedes, eso, eso se puede retirar de ahí. Uno lo guarda y cuando necesita abrir el ático, pues, se devuelve y lo abre otra vez. Entonces, pues, sirve para no, pues, mantener el estilo de la casa, ¿no? Y, bueno, aquí entonces encontramos la segunda habitación. Vemos que también cuenta con dos ventanas grandes, está alfombrado y también tiene su closet, así con puerticas tipo francesas, la cual se abre de par en par, lo cual le da más estilo a la casa. Y también tiene, pues, su closet. Recuerda que estas son casas modelos y por el hecho de ser modelo quiere decir que tú la puedes volver a construir, pero ya con tus especificaciones. Entonces, si de pronto a ti te gustó este modelo de casa, pero le quisieras cambiar, no sé, agregar, cambiarle el baño, o agregar otro cuarto, cosas así, pues, se puede mirar. Igual les voy a dar las opciones aquí abajo y ustedes, pues, eligen qué es lo que les gusta. Aquí vemos que tenemos otro espacio, está en la mitad de dos cuartos porque aquí tenemos el otro cuarto. Entonces, este es otro cuarto flexible. Por general, también se usa mucho como un espacio para la familia en la cual ellos puedan, pues, compartir juntos o también un espacio para los niños, pues, ustedes saben que los niños necesitan jugar, ser creativos o estudiar, entonces, ahí también puede servirle a ellos. Y bonito porque tiene bastante luz, entonces, ayuda, ayuda también. Y aquí tenemos, pues, el otro baño completo, el cual cuenta, pues, con su lado de manos, un espejo bastante amplio, y bastante, pues, sí, un espacio muy bueno para colocar, pues, lo que se necesite de que las toallas, que el cepillo de dientes, bueno, tantas cosas, ¿no? Lo de la limpieza. Y aquí ya estaría, pues, la tina con su regadera. Y está súper cómoda cuando hay niños porque realmente es mucho más fácil cuando los bebecitos están así chiquitos y es más bonito poder tener la tina y poderlos bañar ahí. Y, bueno, ya regresando por acá, vamos a ver que tenemos un cuarto. Esa es otra habitación prácticamente del mismo tamaño de la anterior, pero con unas ventanas, pues, más amplias. Y esta ventana está espectacular. Yo le colocaría unas cortinas aquí de par en par que se ven así súper altas, de esas que van del techo al piso. Y se ve mucho más elegante esas habitaciones. Y esta sería la vista desde acá. Y también vemos que tenemos el clóset. Este sería el clóset. Igual tiene un buen tamaño. Pues, no tiene tantas barritas para colgar ropa, pero eso se puede adicionar. Ya cuando uno compre la casa, entonces, eso es lo menos. Lo importante, creo yo, sería el tamaño. Porque ya teniendo el tamaño, ya tú lo organizas como lo quieras organizar. Y, pues, así es este primer plan a casa. Igual vamos a mirar cómo se ve el patio. Porque, como les decía, el garaje está en la parte de atrás. Entonces, pues, si nos devolvemos por acá y nos vamos regresando hacia el comedor y la sala, vamos a mirar cómo está el patio porque igual es importante si nosotros tenemos nuestras mascotas. Por lo menos yo tengo un labrador y para mí es importante tener patio. No sé ustedes si también tengan una mascota, un perrito o un gatico, pues, sí es bueno tener su patio. Otra cosa que me parece interesante es este patio que está entechado. Está bastante amplio, bastante. No sé si lo alcancé a ver en el video, pero sí, sí está bastante amplio. Y, bueno, y acá, como vemos, pues, sí tenemos un área verde. Y, bueno, aquí en el patio casi siempre vamos a encontrar el área acondicionado. Si nos movemos para este lado, bueno, vamos a ver que el patio, pues, no es que esté grandísimo porque realmente no está súper grande. Pero sí tiene su buen tamaño, o sea, tampoco está tan re pequeñito porque si en Austin, en estos momentos, en la ciudad de Austin, los patios los venden inclusive mucho más pequeños que esto por lo mismo que hay más, más gente. Entonces, están construyendo más propiedades por un mismo tamaño de terreno o de lote. Pero aquí en Bastro, pues, está creciendo. Entonces, todavía puedes encontrar casas con patios grandes. Bueno, y si abrimos acá, pues, vemos que sería el espacio del garaje. Y, como puedes ver, aún están construyendo, o sea, están empezando a construir las casas. Entonces, estos barrios apenas están creciendo. Como puedes ver, hay bastantes lotes disponibles. Entonces, tú puedes elegir el lote que tú quieras. Claro, cada lote va a tener un precio diferente. Pero tú tienes la posibilidad de elegir tu lote. Y ahí en ese lote tienes la posibilidad de elegir qué tipo de casa quieres tener ahí. Y eso me parece hermoso, tener esa posibilidad, ¿no? De elegirla como tú quieras. Eso, no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gustaría eso? ¿Poder elegir dónde va a estar ubicada? ¿Cómo están en los cuartos? Pues, poder diseñarla prácticamente, ¿no? Bueno, entonces, aquí cerramos. Y, bueno, nos devolvemos. Por este ladito. Bueno, mis amigos, muchísimas gracias por estar aquí y poder compartir esta hermosa casa con ustedes. Igual, si tienen alguna pregunta acerca de cómo puedo adquirir esta casa, qué opciones hay o cuáles son los reglamentos. Aquí se llama, aquí estas casas por lo general tienen una cosa que se le dice HOA, que sería como HOA, que sería la asociación de los dueños de estas casas en este vecindario. Entonces, cada quien tiene sus propias reglas. Hay unas que son más estrictas que otras, pero por lo general casi siempre son bien. Igual, si tienen preguntas sobre eso, déjenme saber que cómo están los intereses, que cómo puedo optar para comprar mi casa, que qué paso necesito para poderla comprar. Todo eso les puedo ayudar. Aquí abajo va a estar mi número de teléfono, está mi información. También tengo las redes sociales, que si el Instagram, que el Facebook, que el TikTok. Bueno, todo eso lo tengo ahí. Si en dado caso les gustaría, pues, conectarse conmigo. También está, inclusive está mi número de teléfono ahí. Ustedes me pueden llamar y también tengo mi correo electrónico. Otra cosa que me gustaría decirles es que estoy hablando con varias personas para ver qué opciones también hay de inversiones. En bienes raíces, porque pues también hago parte de un equipo donde invertimos en bienes raíces y cómo las personas, no solo los que están en Estados Unidos, sino también fuera de Estados Unidos, cómo pueden invertir en bienes raíces acá. Porque un ejemplo bueno, yo soy de Colombia y yo sé que hay muchos colombianos queriendo traer sus pesos a dólares, porque obviamente tener ya una propiedad valorizada en dólares, que te esté produciendo un ingreso mensual en dólares y poder luego sus ingresos, convertirlos a pesos. Entonces, pues, te vas a tener unos ingresos bien buenos, ¿no? Y, pues, ganando dólares para vivir en peso, pues, es fabuloso realmente. Es muy bueno. Pero, bueno, si tienen preguntas de esas, pues, déjenme saber. Igual, como les digo, hago parte de un equipo de inversionistas. Entonces, nosotros proporcionamos, inclusive, seminarios gratis todos los martes a las 7 de la noche online. Bueno, es en inglés. Y también tenemos unas reuniones en las cuales yo realizo con mi equipo. Aquí en la ciudad de Austin, lo hacemos martes, hay unos martes, otros los miércoles, otros los jueves. Si tú estás aquí en la ciudad de Austin y quieres estar aquí, hacer networking, conocer más personas, porque por lo menos, un ejemplo, yo también hago parte de un equipo en el cual vendemos propiedad en la parte comercial. Ya son edificios de apartamentos, que si necesitas un warehouse, que si viene, o sea, tantas cosas que hay realmente. O sea, los bienes raíces es algo tan amplio porque donde haya tierra, pues, ahí se puede hacer un proyecto, ¿verdad? Entonces, bueno, si tienen cualquier pregunta con respecto a bienes raíces, pues, dejen saber y yo aquí con mucho gusto les puedo ayudar, les puedo atender. Tengo varios contactos y tengo una red de contactos y agentes también, no solo en Austin, sino en todos los Estados Unidos, inclusive en Colombia también, bueno, y también en Latinoamérica. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, déjenme saber. Estoy aquí para ayudarlos y servirles. Y bueno, nos vemos en la próxima. Un abrazo, se me cuidan. Chao, chao. Chao, chao.